se viene el reto múbidel en 321 comenzamos esto puede ser promisios no creo vamos a colocarlo a mira lord of the rings o hobbits debe ser lord of the rings fellowship of the ring exacto vamos al siguiente actor le tres puntos suspensivos 2019 es un actor viejo o actriz vieja tal de que family adventure drama 2003 estos son como secuelas action crime thriller uy yo conozco esto pero qué es qué es esto bruce willis quizás pero tiene diehard acá no veo diehard acá tango y cash o turner y hutch va a poner tom hanks que no creo que sea menos de tal estallón no es menor kurt russell no es menor que tom hanks y demás puede ser vamos a ver con jardín o alguien de esa época de ensel washington es más joven no es más joven y no tengo ninguna película de ellos sigue siendo esto que de esta película adventure family fantasy de crónicos of narnia eliam nison liam nison uy si era de crónicos of narnia pero no es más joven tilda swinton quizás muy joven tilda swinton es más está entre tilda swinton y liam nison en de crónicos of narnia quien carajo sale en esta película y quien sale en the crónicos of narnia el león la brujia del ropero me batió esta a ver a ver a ver a ver wow este drama mystery thriller seguro es una muy fácil y todo esto es un western del 94 jim hackman no sale en esta película de la rodilla pero tampoco once upon a time in hollywood brad pitt brad pitt sale en pero gratis no tiene esa edad que más salemos por el time in hollywood cuentin tarantino margot robbie tiene entre 70 y 61 años entre 61 y 66 de hecho sí que si es relativamente viejo y sale en estas u 83 84 thriller science fiction esto es cocoon quien sale en coco no es steve gutenberg solo para ver si es nada no está aquí el harry es el harry salen no y está viejo también a fac último intento estuvo con brad pitt en telma y louis sus enserando en gina davis sus enserando me está en estas películas será pero usarán no es más vieja vamos a ver no es ella quien era michael madsen pero fallido esto es it esto es it it chapter one con it chapter one chapter 2 es it chapter 2 la puta madre ya tenemos el tema poster del como va el tiempo ya no da para el video esto es la película de julia roberts ah se me olvidó el nombre de la película de julia roberts eh no hay donde todavía back to the game este es julia roberts y sus enserando se me olvidó el nombre de la película por completo step mom ahí está step mom que es y veamos movie del 3 2 1 a agregarle el clip de dos segundos a region ball ok listo uff 5 15 que fuerte qué fuerte no siempre se logra el cometido no siempre se logra el poorly y y y Gracias.